En la Riviera Maya, en Quintana Roo, de manera afortunada, aún quedan espacios sin hoteles, donde la naturaleza juega con sus propias reglas. Estas playas son un área natural protegida, y durante la noche, la naturaleza nos sorprende con un espectáculo formidable. Durante millones de años, las playas tropicales del mundo han recibido al amparo de la noche a las tortugas marinas. Estas playas del Parque Nacional Tulum son de las pocas que se les han reservado de toda la Riviera Maya. La especie que hoy saldrá de las profundidades es la tortuga verde, también llamada blanca. Todo depende qué parte del cuerpo vea uno. El caparazón es verdoso, y su vientre algo blanco. Su nombre científico, Keloniamidas, se presta a menos confusión. Este es un nido colapsado. Las tortuguitas ya salieron, pero algunas quedaron accidentalmente atrapadas. Estaban condenadas a morir. Pero hoy, quizá tengan otra oportunidad. Siendo una especie en peligro de extinción por causa humana, es importante tratar de que sobrevivan todas las que se puedan. El equipo del Parque Nacional Tulum da seguimiento cada noche a los nidos de las tortugas. Una estaca les señala dónde ha quedado uno. A su vez, una botella de plástico lleva en su interior el mensaje, con los datos científicos de cada nido. Las tortugas marinas salen del mar hacia el interior de las playas para buscar un sitio donde anidar. Una vez elegido el sitio de su agrado, cavan con sus aletas caudales un hoyo, en el cual pondrán sus huevos, unos 100 o 200, según la edad y salud de cada hembra. En la arena, el sol incubará los huevos. Curiosamente, el sexo de las tortuguitas lo determinará el grado de calor que reciba cada huevo. Hay ocho especies de tortugas marinas en el mundo. Nuestra tortuga verde, Kelonia midas, la tortuga caguama, careta careta, la tortuga carey, eretmoquelis imbricata, la tortuga golfina, lepidoquelis olivacia, tortuga lora o kempi, lepidoquelis kempi, tortuga prieta, Kelonia agasisi, la gigantesca tortuga laud, dermoquelis coreasia, y la tortuga franca oriental, natator de presus, especie única de Australia. A diferencia de cuando están en tierra, las tortugas marinas parecen volar en el mar, como esta tortuga de carey, que avistamos cerca de la costa. Mi labor en la playa es encargarme de que las tortugas marinas lleguen a un lugar seguro. Tenemos que, nuestro trabajo más importante es resguardar los nidos, y no que personas vengan o que las puedan depredar y las puedan robar y otras cosas. Tenemos que estar pendientes de nuestro trabajo como equipo. Somos un equipo, no solo es uno que hace todo el trabajo, somos todos, hacemos el mismo trabajo todos. Nuestro trabajo es muy importante, así que no consuma productos de tortuga, no saque los nidos y no des basura en las playas para que las tortugas estén en un buen estado de playa para desovar. Es vital para las tortugas marinas reservarles espacios en las playas. La Riviera Maya de Quintana Roo ha sido casi totalmente invadida por hoteles, y esta de Tulum es un especial santuario para las tortugas verde y caguama. Y a pesar de los esfuerzos de algunos por conservar para el futuro a las tortugas marinas, aún así nunca falta quien desearía tener todas las playas ocupadas por infraestructuras hoteleras. Y si no fuera por el Parque Nacional Tulum, estos maravillosos procesos de la naturaleza de millones de años ya hubieran desaparecido. Ahí se los dejo de tarea.